Hoy grandes almacenes y centros comerciales oficializan que el Viernes Negro dura ya una semana entera. Buenos días. ¿Se confía sobre todo en la venta online y en las ganas de los consumidores de darse alguna alegría? Aunque si hacemos caso, algunas encuestas que se han publicado estos días previas sobre los ánimos de compra parecen comedidos. La del portal tiendeo.com apunta que 3 de cada 4 españoles piensa en comprar algo en este Black Friday, pero de ellos el 39% asegura que solo algo realmente necesario, casi la mitad dicen que lo harán si realmente ven una oferta muy atractiva. 6 de cada 10 han dicho en esa encuesta que gastarán entre 100 y 200 euros. La pregunta que muchos se hacen es si realmente son las ofertas tan suculentas como para comprar, como aseguran. El año pasado la OCU siguió el rastro de 25.000 productos en 41 tiendas online durante los 30 días previos al Black Friday y descubrió que el 17% de los productos bajaron realmente de precio, pero que un 29% subieron. Una tendencia que no se había registrado en los años anteriores. Este año, dadas las circunstancias, se da por hecho que la gran mayoría de las compras, 8 de cada 10, se van a hacer delante del ordenador y un 20% por teléfono, pero la mayoría online. El pago será también mayoritariamente con tarjeta. ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer esas compras con seguridad, para no llevarnos disgustos ni chascos después? Vamos a hablar con César Díaz, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios. Buenos días, César. Hola, buenos días. Bueno, hay que insistir, como se hace también siempre en rebajas, en que los derechos son los mismos exactamente que en cualquier otro momento del año, que no se merma ningún derecho para los consumidores por estas ofertas. Exactamente, nuestros derechos de garantía, de derecho de asistimiento a devolver un producto que está estropeado, son los derechos iguales, el derecho a la información, toda la información sobre el precio y sobre las rebajas, deben cumplirse como siempre. ¿Dónde tiene que acudir un consumidor si nota que hay alguna oferta que se dice que es oferta y él detecta que no lo es? Si detecta alguna anomalía estos días, ¿hay algún mecanismo para denunciarlo? Bueno, lo que podemos hacer, si vemos que hay algún tipo de fraude o presunto fraude, pues ponerlo en conocimiento de las autoridades de consumo, de la elección general de consumo de nuestra comunidad autónoma. La mayoría de los consumidores dice que está seguro cuando compra, digamos, en tiendas conocidas, cuando lo hace online, pero advertís que hay un aumento de las falsificaciones que además en algunos casos son peligrosas. Claro, tenemos que tener en cuenta que un marketplace, por poner el ejemplo más claro que es Amazon, ahí es donde se juntan vendedores y compradores, pero los compradores que hay ahí no necesariamente son… Es la propia plataforma ni necesariamente es una empresa conocida, puede ser cualquier empresa o cualquier vendedor que nos intente vender un producto falsificado. Entonces, en este caso tenemos que tener muy claro y comprobar muy bien quién es el vendedor, ver cómo contactar con él, su domicilio fiscal, o si acaso tenemos algún problema, poder denunciar o poder reclamar. Si esos datos no son fácilmente visibles, si no podemos comprobar exactamente quién es, lo que debemos hacer es dudar. Dudar de que el producto no sea falsificado o incluso de que en algún momento no pueda llegar ese producto. Entonces, eso es fundamental, saber quién es el vendedor y quién está detrás de esta venta. A veces ocurren estas cosas incluso en lugares que se consideran seguros. ¿Cuáles serían los mandamientos para esta ya semana entera de Black Friday a tener en cuenta, sobre todo en las compras online, que este año además va a ser lo masivo? Pues como te decía, lo principal es acudir a páginas web que conocemos, conocía de comerciantes de confianza, pero es verdad que en estos marketplace, donde puede acceder cualquier vendedor, ahí no tenemos garantía de quién nos está vendiendo. Entonces, como te decía antes, lo fundamental es intentar conocer quién es el vendedor. Pero no solo en estas plataformas, sino que hay páginas web que aparentemente están muy bien hechas, parecen que son buenas, parece que hay un vendedor detrás fiable, pero no es así. Entonces, en esos casos también lo primero que tenemos que hacer es intentar ver quién está detrás de esa venta, por si hay algún problema, poder reclamar. Y luego, pues desconfiar de las superofertas, aunque es verdad que ahora es muy difícil y con el Black Friday se bajan mucho los precios, pero si algo es demasiado barato, mejor desconfiar, porque al final lo que vamos a hacer es perder el dinero que hemos invertido. Y bueno, cuando vamos a comprar un producto, ver que la descripción está en español, que las instrucciones de uso están, las podemos consultar, las advertencias… Es decir, que tenga la apariencia real de que detrás hay un vendedor. Y si vemos cosas raras, pocas instrucciones, poca información, no podemos ver quién es el vendedor. Y si sospechamos, lo mejor es no comprarlo. Y César, dado que se puede comprar en cualquier parte del mundo y hay ofertas Black Friday ya en medio planeta, ¿las posibilidades de reclamar, de devolución, son las mismas si compras a alguien aquí en España, en Europa o fuera? Claro, cuando un producto se vende en España, el derecho es el mismo. Otra cosa es el ejercicio del derecho. Es decir, a la hora de reclamar es mucho más fácil reclamarle a una empresa, por ejemplo, que esté en España o a la Unión Europea, porque estamos en la Unión Europea y es fácil, reclamar a una empresa china o de Estados Unidos o de otro país, donde nosotros tenemos los mismos derechos, pero a la hora de reclamar a una empresa de otro Estado, fuera de la Unión Europea, pues será más difícil. Porque reclamar y luego, si vamos al juzgado, pretender que el juzgado obligue a una empresa de otro Estado, que además debería validar la sentencia en otro Estado, para poder reclamar, o sea, es mucho más complejo. Entonces, si podemos elegir, lo mejor es en España o en la Unión Europea, que los mecanismos de reclamación son mucho más fáciles. César Díaz, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios, muchísimas gracias. A ustedes, buenos días.